Eso no salió tan bien como yo esperaba, creo que comí demasiado Le dije de maracuyá O de limonada, me trajo de mango Lo amo ¿Se come rico ceviche? Si, riquísimo Miren como quedó el ceviche Ahí ven la cebolla Y acá me dejaron una salsa, que no sé qué es Bastante ensopada Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es Coupé Y en el video de hoy tenemos un desafío delicioso Un desafío pero sazonado Adobado, preparado Riquísimo, riquísimo, solo para nuestro goce Tenemos un desafío internacional Vamos a estar en el país de Ecuador Probando el ceviche ecuatoriano, vamos a estar en el país de Perú También probando el ceviche de Perú, bueno, haciendo una comparación Amistosa, amistosa, nada de Rivalidades, una comparación amistosa Entre estos dos ceviches que tenemos entendido Que son muy distintos, a uno lo conocemos En profundidad, amorío Casi podemos decir con ese, y otro lo vamos a conocer Por primera vez, así que nos vamos a cambiar Nos vamos a poner más lindos, nos vamos a sacar estas Gafas de nerd totalmente Y nos vamos a ir a buscar a la calle Ese delicioso, delicioso, delicioso E intrigante ceviche ecuatoriano Vamos para allá Ah, pero ustedes se me suscriben, activan la campanita Me siguen Ok, escuchame Videos internacionales ¿Quién te está trayendo videos de culinary internacional? Solo Coupé, papurro Suscribite, seguime, vamos, eh Pollo Coupé Y para eso gente, nos vamos a llegar al Malecon 2000 Acá en la ciudad de Guayaquil Que ojo La ciudad de Ecuador Donde mejor se come Todo el mundo lo dijo Querés comer en Ecuador Tenés que venir acá O sea, nos fuimos a cualquier lugar No improvisamos Para nada Miren el río Guayaca Espectacular Qué lindo Muy, muy, muy emocionados Ahora sí El momento Miren gente Este es el que vamos a probar Está hecho de corvina Cabe destacar que el pez es corvina No me quiero olvidar Y lo voy a poner acá Vamos a probar Es el ceviche ecuatoriano Gente, estamos ahora en el Malecon 2000 Acá en la costanera básicamente De la ciudad de Guayaquil Nos vamos a pedir el combo resaquita Entiendo que es un ceviche que tiene palta Mostaza, creo Mantequilla de maní Ketchup Tiene pochoclo Que serían las palomitas de maíz También trae como su canchita O manito estado Como le dicen acá Bueno, obviamente que trae Trae limón Orima Bueno, tiene una serie de ingredientes Les acabo de nombrar los más raros Para, sobre todo para la gente del Perú Que sé que me sigue mucho Vamos a probar este El ceviche ecuatoriano Una cosa distinta Una cosa rarísima Les voy a aclarar Y voy a destacar Que la gente de Ecuador Cuando yo le dije Che, ¿Dónde puedo ir a comer Ese famoso ceviche con ketchup? ¿Dónde puedo ir a comer Ese famoso ceviche ecuatoriano? La gente que le pregunté Me aclaró Que el ceviche peruano Ellos lo consideraban más rico Bastante gente me dijo No, sí, está bueno Está bueno Y cuando yo le dije ¿Qué piensan del ceviche peruano? Me dijeron Bueno, el ceviche peruano Es rico Con su camote Con su canchita Me han dicho que Es como más delicioso Así que tampoco se me enojen Los hermanos peruanos Pero la idea De todas maneras Es probar el ceviche ecuatoriano Ver qué tal está Yo les voy a hacer franco Me voy a hacer franco Lo voy a comer Con una mente muy abierta Muy open minded Como soy yo Pero Ya una comida que tiene ketchup Y tiene pochoclo O sea, popcorn A mí se me hace raro La mantequilla de maní me gusta El maní me gusta Pero en el ceviche Bueno Vamos a ver qué tal está Me da mucha curiosidad Realmente Estoy muy, muy curioso Muy ansioso Por probar este ceviche Es un video que vengo planeando Hace rato A ver qué nos traen Y me pedí también Una limonadita Nice Una limonada frozen El ceviche de momento Que le dicen combo resaquita Porque trae una empanada También y tal Sale 6,99 Más impuesto O sea que Entiendo que va a estar Unos 8 dólares No van a cobrar Creo que unos 20 soles Son realmente unos 30 soles Bueno Creo que te podés comprar Un buen ceviche por 30 soles Hay ceviche muy rico De 30 soles Así que A comparar Entonces hay que esperar Un ratito Y mientras lo hacemos Una deliciosa limonada frozen Pero miren Ya llego el principal Miren lo que es esto No Tranquilo Bueno gentita Ya les digo Que de Taipa Gana el ceviche peruano Porque por 30 soles Te conseguís un cevichazo Gigante Gigante Te dan un cevichón Tremendo acá Un poco chiquito Y miren Bastante ensopado Como prometían Mucha gente Que me había advertido Que el ceviche ecuatoriano Era bastante Bastante sopero A ver No tiene tanto limon Le vamos a poner limon Porque No tiene limon Es una aguita Y no pica Así que le vamos a poner Un poco de limon Y un poco de picante Porque si no Ceviche que no pica No es ceviche papá Pero miren Me trajeron igual El picante Separado Le vamos a poner bastante A ver si logramos Una sazón más Más ricarda Todo el limon Le vamos a echar No un poco Todo el limon Tengo el pelo Tengo el pelo Tengo el pelo re largo Vieron Bueno En principio Bien sopero Bien sopero Tiene un montonazo De jugo Un montonazo No tiene como La leche de tigre Sino más bien Como un caldito Vamos a decir la verdad No sé que pez será Pero es un pez blanquito Que tiene Tiene su palta Tiene su cebolla Tomate tiene Y acá me dejaron Una salsa Que no sé que es Ah Es mantequilla de maní Mantequilla de maní Vamos a echarle La mantequilla de maní Así sin más No se infarten Hermanos peruanos No se infarten Yo sé que este video Es fuerte Sé que las imágenes Que están viendo Son muy fuertes Pero por favor Mantengan la calma No se infarten Repito No se infarten Miren Yo sé que los peruanos Se han enojado Porque la gente Le pone palta Al ceviche Imagínate ponerle Mantequilla de maní Es directamente Un pecado mortal Sancionado En la constitución peruana Le vamos a poner También pochoclo O sea Los peruanos dirían Canchita Esto también Es pochoclo Para mí Bueno Con mucha desconfianza Lo estamos poniendo Dudo seriamente Que sume a la receta Canchita así Chiflesitos Los chifles son ricos Están buenos La canchita Y aquí le dicen Maní tostado Maní tostado Yo repetí varias veces Canchita Y me repitieron Varias veces Maní tostado Maní tostado Bueno Está bien Maní tostado Gente No se enojen Vamos a echarlo Un poco también Y ahí vamos Y me trajeron Unas empanaditas Que entiendo Que no tienen Nada que ver Es un agregado No la vamos a tirar Dentro del ceviche Pero la vamos a probar Con mantequilla de maní O sea La empanadita frita Definirlo en una palabra Uy Una palabra Le cuento Una empanadita De queso Bien rica Muy rica Hay dos encima Muy deliciosa La empanadita Está buena Está muy buena La empanadita Muy deliciosa Tiene queso No es de viento Está buena La masa es como de maíz Me parece Muy deliciosa La empanadita Arrancamos bien Arrancamos bien Miren como quedó el ceviche Ahí ven La cebolla Tomate Palta Popcorn El pez Bueno Quedó eso amigos Quedó una sopita ¿Qué quieren que le diga? Ceviche Ceviche No sé Realmente hasta acá Les puedo decir que No se parece en nada Ceviche peruano En nada Lo único que tienen En común es el nombre Porque la verdad Que los ingredientes Son tan distintos Que debería ser otra receta Que momento El total me dijo El chico Que con impuestos Y todo son 9 dólares 8,99 Bueno Vamos amigos A ver De una vez Que momento Que va a decir La gran pregunta del video Con un poco de pochoclo El más dudado De los ingredientes Y si Hay que admitirlo gente Es raro Pochoclo En la comida Yo solo había visto En el circo ¿Qué quieren que le diga? Hay que ir al circo Para conseguir Imaginate Imaginate Lo voy a decir Que mal no está Va un poco más de picante Le echaría un montonazo más de limón Le echaría mucho más limón Le falta limón Me tendría que haber traído el doble El doble o el triple Le falta mucho limón Como que en principio Como lo trajeron El caldito no tiene Casi ni sal Le diría O sea Sabroso 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 Es mucho más suave El sabor Tiene un sabor Muy disimulado No tiene un sabor Así como Para mi el ceviche Es como que Te invade todo Viste Como limón Picante No Esto es un sabor Muy suave Es como una sopita Más bien Pero A pesar de que Desconfian mucho De los ingredientes Está bastante bien O sea Se deja comer Está bien Tienes sabores muy distintos Porque tenés la palta Tenés el maní Tenés el pochoclo El pescadito Que está El pescadito está rico Está bueno Con mucho más limón Mejoraría un montón Un montón Señorita disculpe Me daría más limón Por favor Bastante más Si puede ser Gracias No me aguanté Le pedí mucho más limón Vamos con doble ración De limón Al máximo Al máximo Me pregunto Cómo le dicen A esto en Ecuador Si le dicen Lima o limón Porque en Argentina Le decimos Lima Y en Perú Le dicen limón En Ecuador Cómo le dicen En los comentarios Lo ponen Escucha Tuvieron un amarrete Con el limón Me dieron un poco Vamos Second chance Y por fin Una oportunidad más Se le da a cualquiera A todo el mundo Somos amigueros Somos así Generosos Bueno mejora Mejora considerablemente La proteína No sé si es pota Pero es como blanquito Y está delis El pez está delis A la mantequilla de maní Pucha es raro Porque así se siente el sabor Dale 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 Bueno Sí está bueno Está bueno Me lo voy a comer todo Se deja comer Repito No tiene la sazón peruana Para nada No tiene esa cosa así como Que te comes un ceviche Y se te empiezan a ocurrir ideas Viste Como te acomoda el cerebro La cantidad de limón El picante Toda esa intensidad No la tiene Todo lo contrario Es algo mucho más suave Parece como una sopita Fría Cabe aclarar que está fría No está caliente Está como al tiempo Natural Y tiene más ingredientes Y como que bueno Tenés una variedad de sabores Más amplia Pero realmente es muy distinto No lo llamaría ceviche La verdad le diría Caldo de pescado O algo así No le llamaría ceviche Pero lo importante Es terminar de comerlo A ver que comenten Los peruanos Los ecuatorianos Comenten Comenten cuál es el más rico Cuál les gusta más Y no dejamos nada Igual Viste Lo maticamos un montón Pero no dejamos nada Mirá Re gordísimo Bueno gentita Con propina Con limonada frozen 14 dólares con 40 Me salió el ceviche Creo que un poco costoso Entiendo que quizás Por el lugar donde estamos Lo veo un poco caro Lo veo un poco caro Para el tamaño Y todo Pero bueno Estamos en un lugar Como muy céntrico Muy turístico Con el río de fondo Y todo Así que vamos a tratar De buscar un equivalente En soles O sea de pagar un ceviche Igualmente caro Cuando vayamos a Perú Como para que la comparación Quede buena Y quede bien Les recuerdo que la idea Del video es Poco ver cómo se hace La comida en otros lugares Cómo se prepara No es la idea Cuál es mejor Cuál es peor Porque entiendo Que eso es subjetivo Y no hay la gracia Tampoco del video O sea Si les puedo decir Que la sazón peruana Realmente es maravillosa Y eso bueno Creo que todo el mundo Lo sabe No hace falta Aclararlo todo el tiempo Pero bueno Lo vamos a decir Igual para que la gente Lo tenga en consideración Pero bueno Son dos platos muy distintos Muy distintos No tienen punto de comparación Yo diría que No deberían tener el mismo nombre Definitivamente No deberían tener el mismo nombre Porque no se parecen en nada El sabor no es el mismo La experiencia no es la misma Ahora sí Nos vamos a Perú A comer ese rico cevichito peruano Camotito Vamos para allá Gente hermosa Y seguidora de QPA Los invito a que me sigan Y me apoyen en mi Instagram Donde siempre subo contenido extra Que no verán En otras redes sociales Y donde pueden seguir Mis aventuras por todo el mundo En tiempo real Para saber dónde estoy Donde estaré Y donde anunciamos Todas las aventuras del canal También en Instagram Respondo y leo Todos los mensajes Que me llegan Así que si tenés una propuesta Esa es la red social Apóyame y seguime En ese lugar Que QPA te lo agradecerá Enormemente Hugo es QPA En Instagram Gente hermosa Seguidora de QPA Bueno miren Ya estamos en Perú Ya estamos en el Callao Iba a decir Estamos en Lima Pero estamos en el Callao Realmente que es otra provincia Estuvimos pedaleando Vinimos en bicicleta Por eso se me ven un poco Desarreglado Es que vine pedaleando Desde el centro de Lima Bueno Estamos listos Para la segunda parte Del video Ya vimos ese ceviche ecuatoriano Rarísimo Ya pedimos formalmente Que se le cambie el nombre A otro nombre Nada re malo Si esto fuera una disputa Si esto fuera un acto boxístico Por ejemplo Estaríamos presentando el favorito Ahora vamos con el ceviche peruano Que es muy afamado Es muy repercutido Muy querido Muy amado Muy respetado Muy deseado Y sobre todo muy delicioso Y como allá en Guayaquil Comimos frente al río Dije bueno O me voy a Chorrillos O me voy al Callao Me vine al Callao Venimos para el barrio Pasamos por toda la barriada En bicicleta Está cada vez más lindo el Callao Me voy a mudar acá La segunda casa ¿Cómo me la voy a comprar acá? Bueno Para el año que viene La casa del año que viene Dios quisiera Sé que acá Hay muchos lugares Que se come ceviche rico Hay unos lugares medio Era un poco para turistas Pero el de Guayaquil También era para turistas Así que creo que vamos a comer Acá un lugar Que se llama Barra No sé cuánto O no Vamos a ver Donde nos atraen Donde nos llaman Pero vamos a comer Un rico ceviche En un día bueno Gris Normal Que se le va a hacer Ese es el clima de acá Y como dije Vinimos a ser la atleta Espectacular El Callao nos recibe Como siempre Con una sonrisa Miren Sí A ver Mane saludos Hola ¿Les gusta vivir en el Callao? Sí, hermoso ¿Se come rico ceviche? Sí, riquísimo Riquísimo Bueno, vamos a por ello Gracias Que te hagan buen día El arroz con huevo El arroz con huevo También Tenemos lugares Para elegir Acá en esta parte Como así con los color setes Mirá los menús Como brillan Y nos convence Nos convence rápidamente Vamos a hacer entonces Un ceviche de pescado ¿El ceviche mixto ¿Qué trae? Este Como choros Son choritos Muy chiquitos ¿Fritos? No, son crudos Ok, entonces Si quieren un ceviche de pescado Quieren una causa acevichada Y el jugo Separados los ceviches de pescado Y aparte la causa acevichada Bueno, gente Tenemos un buen presupuesto Les digo Porque gastamos más o menos Unos 14 dólares Allá en Ecuador Eso hace un total De unos 50 soles Si no calcula mal Acá en Perú Lo cual es bastante Miren Para que se den una idea Un ceviche de pescado Vale 20 soles Acá Mismo en Callao Un ceviche de los paraguas Que es el más completo Que es el de la casa Sale 30 soles No lo pedí Porque tiene conchas negras Y las conchas negras No me preocupes Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Querés mandar salud o algo? Hola ¿Sí? Vamos a cantar Miguel Vamos Que simpática la gente Los chicos saliendo del colegio Que bueno Ver a los chicos saliendo del colegio Ver a los chicos saliendo del colegio De nuevo Entonces les decía Mi papá es que los paraguas Pero tiene conchas negras Que no me ocupan mucho Como tenemos 50 soles De presupuesto Digo bueno Vamos a gastarlos todos Así que me pedí un ceviche de pescado Que sale 20 soles Y me pedí Una causa acevichada Que sale 25 Porque la causa acevichada Es riquísima ¿Tiene lo que ver Con el video La causa acevichada? No Solo la justificación Que tenía que gastar 50 soles Y me pedí una limonada Capaz que sale un poquito más De 50 soles Con propina y todo Pero bueno Que iba a hacer Ya estaba Ya estaba ahí No bueno Esta parte del cacao Esta como muy gentrificada Muy turisteada Muy sagrameable Si esta así que Desemboca como una plazoleta Y de una plazoleta a la otra Y esta lleno de restaurantes Les recomiendo que vengan Esta buenísimo Un lindo lugar para pasear No es como el malecón 2000 Pero esta bueno Es como el malecón 2000 Acá del cacao ¿Qué tal? Tiene como una onda Menudo de 10 soles Todo lo que Un gran gente no puede pedir Miren gente Que nos traen Nos traen la canchita Infaltable Nos traen Picante También infaltable De momento Nada de mantequilla De maní Nada de ketchup Nada de tomate Nada de popcorn Nada de pochoclo Ingredientes tradicionales Bueno gente Ya chorré un poco De leche de tigre Haciendo la miniatura Medio mal de mi parte Mal de mi parte Vamos a poner eso ahí Como para que tape la cámara Un poco Mirá que bueno Ay, tengo cubiertos Que bueno Parecía que se me han olvidado Los cubiertos Escuchen Un poquito de salsa De fondo Un poquito de ruidito Pero normal Estamos en el medio Del callado Gente acá Acá es un barrio Acá la gente vive Acá no es que Si es una zona turística Igual Pero viste Que tal Como lo ven Como lo ven esto Como lo ven Como lo ven Como lo Que dice ¿Va a estar bueno? Yo digo que va a estar bueno Así sabe Yo así está bueno Prepárate para entrar De mi cuerpo De mi cuerpo Está tan bueno Que desearía tener más hambre ¿Para qué desayuné? Me cagué la vida No, igual Miren lo que es 20 soles Digo Es una locura Me acaban de dar mucha carne Por 20 soles Acá estuvo un pescador Pero bueno Laburando De las 4 de la mañana Hace la mañana Vamos a ir Todo este pescado Un montón Bueno Repasemos los ingredientes Tenemos Chiflecito Tenemos mote Tenemos el chifle También adentro del ceviche Y obviamente El pescado Y la cebolla colorada Y un poquito de lechuga fresca Nada más Bueno Hay unas algas También Y también está este señor Que no le invitamos a la fiesta Se queda afuera Se queda ahí un costadito ¿Por qué? Por bravo Por bravo Bravo de bravos Le metió un pelo Esto es malo de tener el pelo largo Meto pelos en todos lados Amigo Eso está buenísimo Eso está buenísimo Pero también estamos en el callao No me quiero desjuidar mucho ¿Viste? Porque es medio temprano Pasa uno que mira muy fijo la cámara Y bueno Se agarra un chiqui Movimiento Ahí va Arriba acá papá Yo vine en un horario Que no hay mucha gente Ah vení amigo Hermoso Gracias Espectáculo Miren la cantidad de comida que tengo Tengo una causa cevichada acá Para empezar les digo Que me dieron más comida Por la misma plata Para empezar les digo Recibí mucha más comida Acá Creo por el mismo dinero O sea Era caro el ceviche ese Que pagué en Ecuador Y no era tanta comida Era chiquito El plato era chiquito O sea Escucha La generosidad del plato Te digo Ya sabemos quién ganó Una causa Espectacular A cevichadita Bueno vamos a estar un rato acá Tenemos para rato Vamos a poner esto ahí en plano Para que se vea Para que ya los van murriendo Les dé hambre Ni un juguito de naranja Humildísimo juguito Le dije de maracuyá O de limonada Me trajo de mango Lo amo Lo amamos Igual les vamos a dar propina Por aguantarnos Del limonado o de maracuyá Me trajo de mango No soy de enojarme Si me traen mal algo Trato de tomármelo con humor Siempre trato de pensar Que me lo envié el universo Y así casualmente Me como un chifre Dicioso Loco que rico que está esto Ah mirá Un ingrediente más del ceviche peruano Que me había olvidado En mi opinión el más noble El camote Si hay una cosa Que me podría llevar A Argentina de Perú Sería el camote Que verdura noble Es un tubérculo No es una verdura Hablemos con propiedad Bailemos con propiedad También baila El gordin Los ojos no te la ponen Para cuando te traes la comida Para bailar Para que no bailes sin música Uy ese chifre estaba re duro Me tocó el chifre más duro del planeta ¿Qué dicen si le damos Esa causa cevichada? Le damos Le hacemos la guerra Le damos muerte A ver Larga juguito Larga jugo cuando lo apretas Algo que larga jugo cuando lo apretas No puede ser malo Cualquier cosa que largue jugo Cuando lo apretas No puede ser malo Excepto que sea un grano Qué vergüenza Me ahogué justo cuando me miran los camareros Está buena la causa Igual Está buena igual la causa Es más rica la de mi amigo Roberto Pero es que a mí me encanta la causa Me encanta la papita Soy papero Papero al máximo Repapero Adicto a los chifles ¿Qué tal? ¿Cómo anda maestro? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Yo uso la táctica de Resultar a los que me miran mucho Si alguien me mira mucho Me veo que me incomoda O veo que está mirando mi cámara Como en ese caso el señor Los saludo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué dice caballero? Mira la cantidad de pescado en mi trajero Tengo un montón de comida Una locura Pedí demasiado Me lo voy a comer igual Tranquilos No se desesperen Solo denme tiempo Cinco horas después Oh gente Qué panzada me acabo de dar Tengo una gana de dormir una siesta Una gana de recostarme Pero me queda volver a casa En la cleta Así que vamos a bajar Todo eso que comimos Todo ese exceso de comida Se va a ir de nuestro Bello, bello cuerpo Se va a convertir en Rira, musculosa Bueno Tiene que haber Una forma más fácil de probar Que un plato es más caro Que otro Que comiendo comida En exageración La próxima Compro algo más barato Y muestro la diferencia De plata y listo Porque eso no salió También como yo esperaba Creo que comí demasiado Entonces Creo que aquí en Perú Fuimos a comer A un lugar un poquito más De la gente Un poquito más Del pueblo Sí creo que el local Allá en Ecuador Era como más bonito Como que estaba Un poquito más cuidado Un poquito más Para los turistas Y este lugar Sí está hecho Para los turistas Pero capaz que Está más humildón Nada más O sea eso vale la pena Mencionar Que el local Del ceviche ecuatoriano Era como más Estaba bueno La verdad que estaba bueno Tenía como un esfuerzo extra Por ejemplo Los baños estaban Como un poco más nice No es que estos Estaban sucios Estaban limpios Pero los otros Estaban como más nice Más como arregladito Eso como para decir Algo al respecto Del local Donde comimos Y por qué La diferencia de precios Porque acá Más y allá menos Creo que era esa El ceviche peruano Tiene una sazón increíble Vos te comes ese juguito La leche de tigre Con el maíz Con el pescado Y es una cosa Que como que te despierta Te llena de energía Es mucho limón Mucho picante O sea Tiene una sazón increíble Creo que Esa es la gracia Es el yeite Esa es la cosa Que hace especial El ceviche peruano Que es como Es el que yo más he probado El que más he comido Y el primero que probé Toda mi vida O sea La primera vez que comí ceviche Es para acá Y me quedé un poco Con esa imagen El ecuatoriano es distinto La verdad que no tiene Una sazón interesante Al menos no el que probé No tenía como un sabor Así que vos digas Yo esperaba que el caldo Este bueno Como muy al limonado Y tal No era como Poco desabrido inclusive Si quedaba bien La mantequilla de maní Misteriosamente La mantequilla de maní Fue lo que menos odié Ponerle A ese plato Pero También Las comparaciones Un poco Un poco ridículas Porque los ingredientes Son otros Y realmente Es otra la receta O sea Podría llamarse distinto Uno podría llamarse ceviche Y otro podría llamarse Sopa de pescado O no sé O una ensalada Y el otro ceviche Porque no se parecen No se parecen Realmente En Ecuador Comí un caldo Y acá Es como un plato Que comes O sea Se sirve en un plato El ceviche No se sirve en un cuenco Para empezar El de Ecuador Estaba como en un cuenco Era como una sopa Realmente Y acá es como un plato Como quien sirve una ensalada Casi En ese sentido Son bien distintos Y sí también Voy a decir Que la gente de Ecuador Tiene mucho respeto Por la comida de Perú Y muchos me han mencionado Que el ceviche de acá Que es rico Que le ponen su camotito Que le ponen no sé qué Que pica que tal Y me han dicho Los ecuatorianos Che no El ceviche peruano es rico Y ellos mismos Van a restaurar peruanos Y piden la forma De hacerla peruana Y les gusta Y lo consideran Que es realmente distinto No hay un ánimo de competencia Creo Sino que son dos cosas diferentes El único ánimo de competencia Se lo puse yo Para ganar clics Acá en este video Listo Estamos admitiendo Clickbait Nah mentira Pero bueno Un video delicioso Un video hermoso Que nos permitió ir a Ecuador Nos permitió volver al rico Perú Aprovecho para agradecerle A toda la gente Que siempre me apoya Que tiene la mejor onda Que no se deja llevar Por mis títulos exagerados Y se queda a ver el contenido Que en general Creo que es mucho más tranqui Y mucho más relajado Que los títulos que pongo En fin Viva el ceviche Pruébenlo en todas sus formas Ricas Menos ricas Deliciosas Menos deliciosas Caras Baratas Pruébenlo siempre Porque qué rico que comer Lo más rico que comer Así que yo os invito Que vayan a Ecuador Prueben el ceviche allá Vengan a Perú Prueben el de acá No se van a arrepentir Estoy casi seguro En ninguno de los dos casos La comida siempre es buena Enriquece el estómago Y el alma Así que nosotros aquí La celebramos en todas sus formas Toda esta gente hermosa Que está acá Los miembros Los colaboradores La gente que mes a mes Colabora a través de YouTube A través de Facebook Con una pequeña donación En pequeño aporte Ellos hacen posible estos videos A ellos muchas gracias Son los héroes De este canal Realmente el único héroe En este lío Es esta lista de gente hermosa Nosotros nos vemos muy pronto En otro video Solo si vos te suscribís Comentás Compartís Activas la campanita Me dejás otro comentario Le decís a un amigo Que por qué no vio el video Cupea Bueno ahí Nos volvemos a ver Si no haces todo eso Se acaban los videos